¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo están todos ustedes? Sí, al fin es viernes, Ronald, y el Ronald llegó motivado, anda como ranchero, Ronald, estoy bailando. Como día viene, por supuesto, estamos acá iniciando esta jornada cuando son exactamente las 14 con 45 minutos. Le damos inicio, por supuesto, y la bienvenida a todos los televidentes que están apareciendo, no sé si en Facebook. No sé, pero estamos apareciendo. Ahora estamos apareciendo en Facebook también. Por supuesto, día viernes, día que le damos término, por supuesto, también al mes de septiembre. ¡Uy, septiembre ya se nos va! Y con septiembre también se nos va la mascarilla, Ronald. Final, se elimina la mascarilla, solamente tú la debes utilizar para ir a cualquier sistema público de atención, de emergencia. Así que ahí tiene que utilizar sí o sí la mascarilla, si no, no va a ser atendido. Oye, va a ser súper raro igual, por ejemplo, a partir de mañana, ya que la mitad de la gente yo creo que va a andar con mascarilla, la otra mitad sin mascarilla, obviamente se va a respetar, por supuesto. Lo que sí, hay que ser bien criterioso en ese sentido, si uno se siente enfermo, utilice la mascarilla, ya que igual evitemos contagiar al de al lado, por supuesto. Y aparte que en esta época también hay harta alergia. Si uno se siente enfermo, ¿cómo andamos enfermos nosotros ahora? No, oye, no andamos enfermos. Lo que sí, yo personalmente estoy con una alergia terrible, pero ya tengo los medicamentos precisos, precisos. Oye, el Ronald anda con el rollo de confort ahí, por si acaso, porque se le caen y aparte que la mascarilla también la está utilizando para limpiarse la nariz. Sí, la verdad que aprovechando que es el último día que la utilizo, hoy día ya nariz, después puede ser ahí cualquier cosita, va a servir bien la mascarilla. Yo creo que igual tenemos que andar ahí con la mascarilla en caso de cualquier cosa. Bajo el brazo, dices tú. Sí, pues ahí como uno antes utilizaba el confort, por ejemplo, andar con la mascarilla en caso de SOS. Hay que andar atento, o el pañuelo, ¿te acordás? Sí, porque uno nunca sabe que puede tener una emergencia y caer al hospital. Los pañuelos, oye, estos pañuelos que tienen, sobre todo las personas mayores, se suenan papas al bolsillo. Después lo ocupan siempre bien y yo creo que no lo lavan nunca. No, sin querer lavar. Oye, no, no lo lavan nunca. Ahí llegan a tener así como que haya pasado una babosa o un caracol por arriba. No, no. ¿Cómo andáis trayendo tu mascarilla? Sí, así mismo, sí. Oye, ¿por qué no la mostráis? No, pero está limpio. La mascarilla que el Ronald empezó a utilizarla a principios del 2021, 2020. Oye, y ya está llegando al final, al final, al final. Así que esta mascarilla que me ha durado mucho, 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 que ha ayudado también, por supuesto, a no contaminar el medio ambiente como ustedes que utilizan las desechables. Es la misma, tiene líneas verdes, líneas blancas. Yo ando con esta, pues pa, ahí, viste, me la llanto. Esa la andáis trayendo hace como tres semanas y es desechable. O sea, que se nos están cumpliendo con los protocolos que dice el mensal. No, y cállate la oreja, cállate la oreja. Oye, no, pero está bien, sé que ya no hay que hacerle caso al mensal porque dijeron que ese tema de la temperatura no sirve para nada. Entonces, ¿pa' qué la pistola, que en el mall te toman la temperatura, que tenís 32 grados, estáis muerto, entonces? No. No, dicen algo, ahora que no, que la, no, están haciendo puro show, puro show. No, hay puro enredeo, pero igual. Puro negocio, negocio, negocio. También puede ser, pero de una u otra forma esperemos de que nos sigamos cuidando. Recuerden que la pandemia, claro, ahora nos da un respiro un poquitito porque eliminamos la mascarilla, pero hay que recordar de que la pandemia todavía está. Todavía hay hartos contagiados, así que hay que tener harta precaución. También con el lavado de manos, siempre con el lavado de caras, por ejemplo. ¿Lavado del poto igual hay que lavarse el poto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el poto? Porque hay gente que se va a lavar las manos y la cara y el poto no. ¿Pero por qué? Hay que aguantar, a esta hora hay que hablar de el poto porque si no, no es el matinal de la tarde. Ronald, ¿pero por qué existe el poto? Es que alguno ha salido a hacer el PCR chino, entonces también es necesario. Es que sabéis lo que pasa, que claro, a lo mejor tiene algo de razón con el tema del poto que hay que lavárselo. ¿Por qué? Hay que lavárselo. Porque ahora, como uno se va a sacar la mascarilla, los olores los va a sentir más, ¿cacháis? Por supuesto. Entonces, imagínate, imagínate, vaya en el metro, la micro, ya ahí, parado, pa. Ya, yo voy parado, el tema es la micro, pa, y el que va sentado y si no me lave el poto. Y te venga los pateados al lado de encima, y te pega esa inhalada profunda así. No. Oye, o como en el concierto de Ayanki también. Oye, sí, como en el concierto de Ayanki, que hay varios compas y... De todo, había de todo. Compas y compas y de todo, que no pasaron por la ducha, cabrón. No pasaron por la ducha, más encima. Ni por el Juanaco, pasaron por, cabrón. ¿Qué onda? Ni por la toalla húmeda por último. Oye, sí, por último. Yo después de terminar la clase, por último me pasé la toalla húmeda. Nada, 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 nada. Sí, sí, me está bien, me está bien, me está bien. La sala parece sauna, 30 grados mínimo, así que no. Oye, sí, ahora que sube la temperatura, claro, nosotros igual sufrimos harto con el tema de la actividad física. En la sala que hacemos se encierra el calor, en verdad, y uno empieza a transpirar un poquito más. Pero también el centro cultural tiene ducha, así que vamos a aprovechar las duchas ahí también. Y después de la clase, duchar. Por supuesto que no. Ronald, pobre, que no te lave el poto. No, yo no me lave el mucho después de la clase, ¿sabes por qué? Hay que traer toalla, hay que traer chal. Pero el derecho de lavarte el poto y los compañeros, si no, te vamos a echar de la oficina. Sí, te vamos a echar de la oficina. Yo no me voy a bañar después de la clase, ¿no? O sea, aguanta, no, amor. Sí, al final un desodorante, un perfumito y listo. No, no, pues pero ahí la axila, los pies y el poto. No, si ya vengo listo de la casa, yo me baño en la mañana, así que vengo olorosito. Por olor a vainilla, por olor a vainilla. Oye, pero ahora tú con la alergia, con la alergia. Yo no siento ni un olor, así que creo que es coronavirus. ¿No estáis sintiendo olor? No estoy sintiendo olor. Ya, pero ¿y tú? ¿No estáis sintiendo tu olor? No, olor a ver tú. ¿Pixel Roland no siente su olor? Sí, sí, sí. No, si ya no tengo más alergia porque me compré siete pastillas diferentes, me las tengo que tomar cada una hora, así que estoy más topado que... Oye, ¿y cuáles son los nombres de tus pastillas? La... Eh... Esa, vos. La clor esa y también la certi esa, la mamotota esa y la... Esa, alergia. Ya, esas son. Ya, buena. Así que... Y también anda con una cosita así. Con esa buena... Con esa cosa nasal. Con esa cosa nasal. Con esa cosa nasal. Oye, vamos a saludar a la gente que nos está comentando hasta ahora de la tarde, por supuesto, a través del Facebook, pero hoy no lo vamos a proyectar en pantalla, así lo vamos a leer por el notebook, por los celulares, por supuesto. Celulares, celular de lado al lado. Eso es, celulares, celulares por supuesto. Se que toda la pompilla, se que toda la pompilla, dale. Vamos, se que toda la pompilla, se que toda la pompilla. Eso es, vamos. Todas las cosas, déjame. Vamos, Múeurse. Ronald, porque hoy día es viernes. Se viene, dale. Para los todos. Ojalá que se hayan lavado en su casa. Luce bajas. Luce bajas, eso es. luces altas, luces bajas, sapito de agua, sapito de agua, sapito de agua, sapito de agua, doble airbag, doble airbag, botón de pánico. ¿Cuál es el botón de pánico? Botón de pánico. Ahí es la verdad que no va. El botón de pánico. Oye, ya, sacaron toda su bombilla, su bombilla, su bombilla, ya, vamos a saludar a la gente, Ronald. ¿A qué gente? Guadalupe Hinojosa nos estive. ¿Qué dice? Y dice, holi, ¿cómo están? Por fin es viernes. Eso, saludamos a la Guadalupe, por supuesto. Así es, saludamos a la Guadalupe y también le preguntamos a la Guadalupe, ¿qué va a ser este fin de semana? Que nos comente la gente a través del Facebook, ¿qué panoramas tiene para este fin de semana? O también, ¿sabes lo que nos pueden comentar, Jocelyn? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Y sabes con qué nos pueden manifestar y nosotros adivinar? ¿Cómo? A través de los emojis. Oye, sí. Emojis, emojis. A través de los emojis puede mandar uno, dos o tres o cuatro, la cantidad que usted quiera. Mándenos emojis y nosotros adivinamos cómo está su estado emocional. Vamos a ver si resulta. Recuerden, pueden poner una carita triste, feliz, un viaje, no sé. Cualquier cosa nosotros les vamos a adivinar. Así es. Lástima que no lo vamos a ver en pantalla. También puede ser a fuego, a fuego. Fuego, a fuego, a fuego. ¿Tú cómo te definirías a través de todo emoji, por ejemplo? Yo, a ver, lo voy a mandar. Lo voy a mandar en Facebook para que la gente... Tú no lo digas, yo te lo adivino. Yo te lo adivino. Sí, lo voy a mandar yo. Perfecto. Ahí mientras la Jocelyn le manda su emoji, vamos con el siguiente comentario que saludamos, por supuesto, a AC Villanueva, que está en sintonía. Nos comenta, hola, ¿cómo estás? AC Villanueva, por supuesto. Esperando que tengan una gran jornada de día, viernes y un excelente fin de semana. Así que vamos finalizando de la mejor manera septiembre y dando inicio al mes de octubre. Sí, mañana, primero de octubre. Oye, primero de octubre y como mencionábamos, con eso se va la mascarilla, se va la mascarilla. Y hoy te vas. Hay mucha gente que compró mucha mascarilla. Para hacer negocio. Para hacer negocio. Se la van a tener que meter, ¿por dónde? Y ahora esas mascarillas, oye, no las botes. No las botes porque viene la otra pandemia. Téngala ahí porque imagínate tú, si tú tenés que utilizar transporte público o ir también a emergencia, tiene que ir con mascarilla y lo otro, de que si está enfermo en transporte público, se pone la mascarilla. Aparte creo que hay un chino que se está comiendo un murciélago de nuevo, así que atento ahí. Atento nomás, atento. Ya, pues amigos. Atento los chinos. No se coma ese murciélago. Lo está pescando el cuello en esta hora de la tarde, así que ya estamos listos con el coronavirus 3. Transformado, así bien ecuático. 2.0. Bien ecuático, bien ecuático. Oye, mira, ahí mandé mi emoji. Ya mira, oye, por lo que veo, estáis como esperando el fuego tranquilamente para que te quemen completa. Así que no sé si va por ahí o no, pero... Tengo la combi completa. Ah, ¿qué? ¿Tenís completa? ¿Qué te queréis comer? La, la, el completo. Ah, dale, un especial con chogrú y pimentón. Uy, a propósito de eso. ¿Qué pasó? Que el día que estaba haciendo la fila para Andadilla en Quim? Ya, que estaba haciendo fila, ¿a dónde? Allá, por Antepasat. Ah, ya, ya no sé la fila por internet. No, por la fila de Antepasat. ¿Igual hiciste fila por internet por eso? Sí, también hice fila por internet. Pero era especial. Sí, porque era especial, porque era el pan como así como grandotote, como gordito. Y tenía repollo, tenía pavadalillo, tenía una salsa así como con queso, tenía tomate. A lo mejor era napolitano, vos. No sé cómo se llama ese. Un napolitano. Claro, era como un panchito así, pero... Ese era un napolitano. Así como gigante, como un completo así como grande, grande. Entonces yo lo amiré. Ah, fui a ver si había completo, vaya, no había nada, Gancho. No había completo. Había completo, Gancho. Y como que me diera unas ganas así como de pegarle una masca. Ah, qué rico. Oye, se me está... Bueno, ya era eso que hablamos. Se me está haciendo agua la boca, así que voy a tomar un poquito de agua. Jocelyn, no me trajiste agua de nuevo. Pero Ronald... Oye, ¿sabéis que el Ronald me está dejando mal? Jocelyn. Porque mira, aquí está mi vaso de agua. Jocelyn, mi agua. Aquí está mi vaso de agua. Jocelyn. Pero al Ronald yo le grité cuando estaba en la cocina porque hay que traer el agüita. Yo le digo... Oye, ¿quién me sacó el vaso de agua? ¡Ronald! ¿Tú qué me contestaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Querís que te lleve agua? Ya, pero la mitad del vaso no va, por favor. ¡Mentira! ¿Ya me está? Mentira, me dijiste... ¡No! Me dijiste, no, no quiero agua. No, ahora yo sí, ya no me... No, no se preocupa por nada por mí. Tú me dijiste, no quiero agua. ¿Quería agua? ¿Te voy a usar agua? Ah, sí, ya no quiero agua. Sí, era porque me está picando la garganta. Por una sed peligrosa. Yo pensé en eso, pues pensé en eso que te iba a picar la garganta, pues pero a ti te da sed de la ucha, no te hago agua. Tengo sed peligrosa este día viernes, así que atento, atento, atento a los celulares ahí, llamado, llamado. Celulares, celulares de lado a lado. Celulares, 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 celulares. Que voy a llegar a Temuco, atento, hoy día me lanzo para Temuco directamente, decir, desde Lautaro, novena región, a los cerros, al bosque, al bosque, vamos a ir a quemar todo. Oye, no, no digáis quemar, oye, Janet Borges también lo describe. No sé si lo leíste, ¿no? No, Janet Borges, quitos de piscina, ah, eh. Janet Borges, oye, la viste, la mañana no le dije. No, es que sé que no. Le iba a decir, pero justo le iba a decir, hola, ¿cómo estás? Chau, ¿cómo estás? No, no podía, no podía, está estornudando 200 veces por minuto. Oye, aparte que la Yanet también anda me da ahí con la delicia. Oye, nos dice, hola chicos, si por fin es viernes, que llegue luego el feriado. Muchos cariños y nos manda emoji con besitos. Besitos, besitos. O sea que el fin de semana Yanet va a estar lleno de besos. Va a estar lleno de besos, pero que ahí lo mandó antes de que nosotros dijéramos de cómo se sentían con los emojis. Oye, tú manda, pues. Manda emoji. Manda uno tú. A ver, te voy a mandar un emoji. ¿Cómo te sentís tú? ¿Cómo me siento? A ver. ¿Cómo te sientes terminando septiembre? Septiembre que fue un mes bastante detonado, fue bastante movido, hubo harto evento, hartas cosas familiares. Así que esperamos que octubre se calme un poco. Ya, chao. Ya, chao. El Ronald tiene como cinco matrimonios, como 20 cumpleaños. Oye, hablando de matrimonio, ayer fui al mall a comprarme ropa más o menos formal. ¿Ya? Dije que no me iba a comprar, pero... No, no me saqué ninguna foto. Mira. Pucha, el Ronald que foge. Elegí dos camisas, me compré dos camisas. ¿Ya? Adivina el color. El color, yo, a ver, mirándote, yo creo que puede haber sido negra. Negra no, porque ya tengo una negra, así que... Rosada. Rosada, me probé una rosada, pero no me gustó. Celeste. Celeste que le cueste, no. Más oscura tiene. Amarilla. Amarilla tampoco. Tampoco. ¿Qué color puede ser? El color más oscuro, hombre. Ah, oscuro dijiste. Sí. Ya, porque tú erís como de la U o azul. Azul, por supuesto, azul eléctrico. ¿Ya? Azul así brillante. Pero, ¿cómo voy a estar eléctrico? Azul brillante, así cosa que me baje de la nave espacial y me... ¡Ay! Ese diamante que viene allá, ¿quién es? ¡Ah! Para decirte, ¿de dónde se acabaron ese guachiturro? ¿De dónde viene ese marino? ¿Ya? No, pues sí, por el color azul. ¿Sí, por? Ay, ayúdame. Pero si te... Ya no puedo hablar nao. No, si está bien, por. Ya. Espérate, espérate. Las pantallas son todas tus. ¿Qué más? Después, el otro color. Ya, el otro, dijiste dos colores, ¿cierto? Otro color, falta otro color. Ya, rosado ya lo dije, blanco ya lo dije, negro lo dije. ¿Se parece a eso que tiene el marco de la ventana? El marco de la ventana. Sí. Un rojo. Sí, como un rojo, o sea, no es rojo, es como burdeo, burdeo. 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 Burdeo, como el vino, como el color del vino. Sí, como un color del vino. Como un color del vino, ya, porque usted se puede imaginar el color del vino. ¿De ese color? Déjame buscarla. Pero, ¿por qué no te sacaste una foto con las camisas, al menos? Sí, como ese color. Claro, pero la gente no está viendo, pues. Claro, como color vino chiquito. Color vino con jote, con Coca-Cola un poquito en la... Ah, como un bigoteado. Entonces, cuando te vean por ahí bajando de la nave, como tú decís, buena, bigoteado. Ahí, ahí, ahí. ¿Así? También un pantalón negro. Ya, pantalón negro. De jeans, de jeans. Pero yo. ¿Qué es lo que hablamos ayer? No, porque este negro es como brillante, así con perla. ¿Qué le dijimos, gente? ¿Qué le dijimos al Ronald? Que no fuera de jeans. Y viene, y todo rajao, así. No, bacán. ¿Todo rajao? Terrible de choro. Terrible de choro, vaya ahí. Así, por mal. Y otro pantalón negro de tela. Ya. De tela para tener ahí, porque es que lo que pasa que hay, no sé, no me gustan los pantalones de tela. Pero es que, Rona, si ya conversamos, que vaya un matrimonio. El matrimonio, por lo que estoy cachando, tienes que ponerte en la altura, ¿oí? Pantaloncito de tela. Oye, me compré hasta calceta. ¿Con corbata no hay ahí? Tengo corbata. ¿Pero de qué color? Blanca. Pero Ronald te compras. No. Un color bigoteado y un color azul eléctrico con corbata blanca. Mira, me estoy consiguiendo, quiero conseguirme una corbata de color negra, de esas finitas. Sí, podría ser. Con datos, porque tengo color amarilla, color burdeo, no sé qué otro color tengo, pero me gustaría una color negra o gris, así como el polerón. Oye, pero aquí alguien, el Mati no tiene corbata. Ah, le voy a preguntar, le voy a preguntar. Oye, y también me compré calcetas, calcetas negras, obviamente, para las zapatillas blancas que voy a utilizar ese día, así que ya estoy listo con mi pistola. No, vosotras más plásticas. Levanta, levanta la pata, levanta la pata. Ahí está. No, pues si hay, si hay, si hay, si hay, no. Ahí está. Sí, no, 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 no. Oye, está en la bahía, gracias madre, gracias madre. Oye, así que, ah, lo otro que me compré un cinturón. Un cinturón. Ah, buena, otra vez, ahí está. Ahí está, ahí está. Aquí es negro. Pero muestra esta cuestión. Cuidado, cuidado. Ronald, tírate un paso. Ronald, tírate un paso. Ronald, tírate un paso. Y aparte que tengo también un ternito de este color, más o menos, plomo, así medio brillante. Así que ahí también puedo ver si combina o no, porque va a ser como American Sound. Ahí me probé y dije, no, yo parezco de estas bandas extraordinarias. Me imagino el Ronald con camisa ya, con el color bigote. Bigoteado ya, murteo. Con los pasalones negros, corbata blanca, la chaqueta negra, zapatillas blancas. El arcoíris. Ni un ritmo. No, pero calmado no, cuando me ve ahí va a decir, ay, ese loco de Andes, lo conozco parece. Tírate, ¿qué? Tírate un paso. Yo hubiera hacerme un corte de pelito igual así la próxima semana. Vamos a andar ahí, no, vamos a andar gourmet. Oye, ¿y tu polola cómo va a ir? Va a ir como una sirena. Como una sirena. Como una sirena. Como una sirena de qué pantano. No, una sirena, si tiene un vestido, ah, jale mamita querida. Ah, ya. Se puso el vestido y ya... Va a ir guapa. Ah, jale mamita querida. Con tacones o zapatito bajo. Va a ir, no sé, con zanco. Con zanco, más o menos. Va a ir con el tarro nido. Como estos que van en el semáforo, estos zancos grandes, así más o menos va a ir. Ah, va a ir alta. Va a ir alta, va a ir alta, así que... No, pues está bien, pues está bien. Ahí vamos a ver qué sucede. Bueno, que aparte que la Maca con lo que se ponga se ve guapa igual. Por supuesto. Aunque vaya como se vea nomás. Aunque se envuelva en una sábana le va a quedar bien igual. O sea, debería ir con un saco de papa nomás y se va a ver guapa igual. Sí. Aparte que se va a ver guapa igual al lado de este otro, así que da lo mismo. Sí, yo ahí voy a descartar la chiquitán al diamante en bruto. El diamante en bruto. Así que atento nomás. La próxima semana voy a mandarle una fotito aquí a la gente. Mentira. No le va a mandar ninguna foto. Yo creo que tiene que traer fotos. Solamente a la gente que tengo en mi Facebook personal a los demás no estoy ñaí. Todo bloqueado. Todo bloqueado. Todo bloqueado. Oye, sí, vamos a saludar a la gente. Oye, ¿tú tenías vestido o no? ¿Vestido? ¿Tú tenías matrimonio o no? No, este mes no tengo matrimonio. No, no, si se acción de ya se fue ya. No, por octubre no tengo matrimonio. Ah, ¿y cómo dijiste que te has invitado a un matrimonio? A un cumpleaños. Ah, tú estás invitada a una fiesta de disfraze. Estoy invitada a una fiesta de disfraze. En la mañanita me llegó un mensaje de una amiga muy querida, de la Cami, que está de cumpleaños. Así que me dijo, amiga, la fiesta es de disfraze. Tú te deberías disfrazar. Así que ahora me estoy craneando de qué me... ¿Qué disfraz? Yo le dije a mi amiga de qué más o menos podía ir disfrazada. ¿Y a qué te gusta? Y me dijo, no, pero no vayas como eres diario. ¿Cómo eres diario? Como yo soy diariamente, no vayas. Porque yo le dije de qué forma, pero... Disfrazada todos los días. Sí, pues yo le dije de qué forma yo podía ir y me dijo... ¿De profe? No. Me dijo, no. Me dijo, esa opción, amiga, me dijo, la vives a diario, así que no. Oye, podemos ver que ahí tenemos los comentarios. Nada pareciendo los comentarios. Y tenemos, me divierte también en las publicaciones. Le puede dar me gusta, me divierte, me encanta, me entristece, me aburre. O lo que usted quiera, usted es libre de expresión. Haga lo que quiera. Así es. Haga lo que quiera. Si quiere ahí ve el resumen, ve el chat en vivo, tu respuesta, todo. Tiene de todo en Facebook, así que vaya nomás. Eso es. El que comenta negativo, así lo vamos a bloquear. Así que lo otro que yo estoy pensando es que me manden datos también, pero ya sería la próxima semana. Sí, la próxima semana. Que me manden datitos de dónde puedo arrendar el disfraz. Oye, yo creo que te podré disfrazar como de anaconda. Así te ponía como una sábana, ¿no? Y que viene una pulebra. Pero voy a parecer arrollado guaso. No, pero una anaconda ahí. Muévelo, muévelo. Sí, a ver, sí o no. Oye, no, sí. ¿Sabéis lo que tenía pensado disfrazarme? De poto. De poto, sí. Buena opción. Y tenís, tenís, justo no tenís que dibujarte nada porque tenís la cara... ¿O me puedo ver la raja? Sí, te voy a ver la raja. ¿Sí? Oye, la Paulina Saavedra. ¿Qué dice Paulina Saavedra? También nos escribe. Lo voy a leer de acá ya porque está más chiquisito ahí. Y dice, holi, holi, mis chicos lindos. Llegó el viernes, dice, yuppi, se va a septiembre. Bienvenido a octubre, mes del adulto mayor. Cariño, chicos. Mira, te lo agrandaron por doscientos, así como en el McDonald's. Me lo agrandaron por dos campitas. Por dos campitas. Ahí está, muy bien. Me lo agrandó por dos campitas. Oye, tenemos el comentario de María Garrido Ortiz. Dice, hola, mis chicos súper poderosos de mi Temuco Amado. Abrazos para todos, por supuesto, directamente desde la novena región, Temuco. Oye, así es. Y también dice, ¿cómo no iba a salir hablando del... Del Kichio. Kichio. Que es foto. Es foto en árabe. En árabe. Algunos andan pasado a Guanaco. Buena, María Garrido. También. Le faltó poner ahí, andamos, porque la María Garrido yo creo que anda pasado a Guanaco. También puede ser. Oye, a propósito, claro, del mes de octubre, el mes del adulto mayor Ronald Cuevas. El mes del adulto mayor, un mes especial, por supuesto. Un mes especial para ellos. Así que esperemos que todos ustedes que son adultos mayores y ya tienen más de 30 años, lo pasen bien, por supuesto. Pero, ¿cómo, Ronald? Sí, hijo. Pero si yo tengo... Para mí, todos los adultos mayores son mayores de 30 años. No, Ronald. ¿Sí? ¿Te lo pasen bien, po? Estáis loco. Estáis loco. Claro, él, todo, porque tiene 25, 26 años. Obvio, obvio. Yo soy un niño. ¿26? Soy un niño. 26 años, te quiero ver a los 30. Te quiero ver a los 30. No. Sí, espérate nomás, espérate nomás. Oye, mira quién apareció después de tanto tiempo. ¿Qué nos dice? Consuelo Martínez. La Consuelita. Consuelo, ¿cómo está? Un aplauso a la Consuelo. Oye, sí. Que no se nos pierda más, Consuelo. Oye, Consuelo, no te perdáis. ¿Por qué? ¿Por qué te perdiste, Consuelo? Nosotros preguntando en pantalla. Todos los días preguntamos por la Consuelo. Ya no tenemos premio de Consuelo. No tenemos ningún comentario de Consuelo. No tenemos nada de Consuelo. Así que, ¿qué nos comenta el día de hoy? Hola, mis queridos amigos de Equipos del Buen. Somos todos. Las personas de sus televidentes los he extrañado mucho, dice. Pero, Consuelo, que nos explique por qué estaba tan desaparecida nosotros acá preguntándonos por la Consuelito. Yo creo que es Movistar la señal de haber estado mala. Ah, puede ser que haya estado mala la señal. Lástima, lástima. Oye, Isaac Vergara nos escribe y dice, Hola, Ronald, Jocelyn. Saludos desde Limache City. Dice, estoy con una alergia que ni les cuento. Lo bueno es que no se siente ni un olor. Así que, ¿para qué bañarme si no siento nada? Esa es la actitud, Isaac. Feliz fin de semana, dice. Buena, Isaac. El Ronald está tal cual como tú, Isaac. No está sintiendo ni su olor, ni el olor de él. No, estamos acá activos, activos, Isaac. Sí que te entiendo perfectamente. Bueno, mis fosas nasales están tapadísimas, así que no siento ningún aroma. Acá lo único que ven antes sentí como, así a lo lejos, como que estaba en la playa. No sé por qué, pero acá, como San Antonio, como el puerto. ¿Puerto? Sí, pero ahí capté como de reojo que te sacaste el polegón. Parece que hacía calor. Oye, este que entiendo. La gente de verdad cree que yo ando de onda por la vida. Sabes que yo invito a toda la gente que me salude. Necesitamos un testigo que baje. ¿Ah? No, pues. Que baje a oler, tío. No, pues, si no los chiquillos, si los chiquillos me ven acá. No, porque la gente, pues, la gente. Que ve que el alfateado está ahí. Que cuando me salude, cuando me salude la gente, diga, sí, realmente está ayudando, no está ayudando. Igual como a ti que te digan, sí, está ayudando, no está ayudando. Acepto el desafío. Oye, la Consuelo Martínez dice, tengo una visita pendiente por ahora, no puedo, dice. ¡Ah! Está exigente la Consuelo. Oye, Consuelo, ¿qué pasó? Sí, por supuesto, Consuelo. Así que acá la esperamos, cuando usted quiera, menos de lunes a viernes, ¿eh? Ni sábado y domingo tampoco, así que ahí tenemos que hacernos el tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, la María Garrido dice, para ti, Ronald, dice, anda con el bebesal, dice, para inhalar por las fosas nasales. Así es, María Garrido. Ronald anda así, todo el rato, así. No, lo que pasa es que ya lo utilicé María Garrido, no había leído las instrucciones y ¿qué pasó? Que le hice diez veces por cada orificio y lo gasté todo. Y lo hizo por todos los orificios que tiene, más encima, no solamente por la nariz, que será tonto, será tonto. Pero ahora tengo problemas porque me puede dar algo, más rato, porque eso no tenía que haberlo hecho, me gasté todo el frasquito en una pura mañana, entonces, no sé por qué ahora me siento mal, no sé qué efecto me dio. No, pero eso siempre, Ronald, eso siempre, es que por eso es que leen las instrucciones por Jocelyn, por eso. Oye, pero es que, mira, Ronald, es que hay que leer las instrucciones porque decía solamente orificios nasales y el Ronald, yo lo caché que estaba por la nariz, después por la boca, después por la oreja, después por el ombligo, después por ahí y por todos lados, y por y yo le dije, Ronald, no, le dije, no es, no es supositorio, le dije, le dije, ya, no me pasó nada, le dije, son solamente por estos dos, por las dos narinas. ¿Dos narinas? Las narinas. Esto se llama narina, lindo. Ah, no he conocido eso. Esto, esto, narina. Esos son los orificios de la nariz. Sí, narina. Oye, saludamos también a Angélica Moreno, dice, hola, ¿cómo están? Acá contentos, iniciando esta jornada de día viernes, bueno, más que iniciando ya, estamos en la mitad del programa, por supuesto, Morena Angélica. Así es, oye, la gente, la gente recuerde, claro, es que esta, porque nosotros te acuerdas que pedimos el emoji de cómo se sentían. La Janet Borke nos mandó un emoji de enamorada. Usted también, mándenos emoji, cómo se siente el día de hoy, está contenta, contento, feliz, triste, está impaciente, está alérgico, tiene sed, mándenos tres emojis, dos emojis y nosotros le vamos a adivinar cómo se siente usted el día de hoy. Así es. Oye, María Garrido. ¿Qué dice? Dice, hola, Consuelo, tanto tiempo sin conectarse, se le extrañaba, dice. Oye, sí, nosotros también extrañábamos a la Consuelo. Sí, por supuesto. Dice más abajo la María Garrido que la opción de ella va a seguir usando la mascarilla, así como muchos de los chilenos también va a hacer esta opción. Cuando vaya al centro, al hospital, a las clínicas, también prefiero prevenir por ser paciente oncológico y por los aromas también. Así que ahí va a matar dos pájaros de un tiro porque así ella no se va a sentir su aroma a la María Garrido. Oye, pero espérate, no bajen tan rápido, no bajen tan rápido porque están los emojis del Ronald. Ah, ¿qué dice, qué dijo? A ver. Mira, los emojis del Ronald yo puedo decir que está loco por una cerveza y maldades. Ah, fírmate, estoy loco por una cerveza y maldades. Me equivoco, no me equivoco. Hoy día me lanzo, hoy día el diablo ya se me está metiendo en la oreja derecha y en la oreja izquierda. O el tercer emoji es que anda cachu o le pusieron los cachos. Por baboso le pusieron los cachos. Mira, no, ahí está mejor. Claro, anda con la jeta abierta y un ojo medio grande. Meo piturriento. Baboso. Ando baboso. Y le pusieron los cachos. Y le pusieron los cachos. El que lo dice lo es. Ah, 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 ah. ¿Ves que es cacho, chico? Si se nota que tiene 26. Sí, por supuesto. Se nota, se nota. 26 años con mucho gusto. Mira, la señora esta se enojó. No, no, no. Anda, anda este con los cachos. Oye, la señora se enojó. Oye, la señora se enojó. Mira, está gritando a los niños, chicos. La señora esta. Dice ya, dice ya. Cortina, cortina. Mira lo que es. Punto rojo. Oye, Franco Carrasco. ¿Qué dice? Hola, yo se les saludo. Yo sentí normal septiembre. Dice el franquito. Le mandamos un saludo al franquito que nos está viendo. Un saludo ahí a franquito desde donde nos ve. Desde Valdivia de Paine, franquito. Valdivia de Paine, tu fans. Jale, los sabayos, los sabayos. No, el franquito. Oye, esa vamos también. Me está desabajando. Por supuesto, a la Ana Rosa Calderón que nos comenta. Hola, profe Regio. Estoy con puras ganas de que llegue el invierno. No me gusta el calor de la ciudad. No. A mí tampoco, Ana Rosa Calderón. Oye, pero Ana Rosa Calderón, a mí tampoco me gusta el verano, pero nos falta caleta. Oye, falta caleta para el invierno de nuevo. ¿Cuánto falta para el 18? No, peor, por favor. Falta casi un año, casi un año. Oye, la Claudita Huerta. ¿Qué dice? La Claudita Huerta vino a buscar el premio gracias a Visión de Paz que nos regaló ahí. Voy a mandar aquí dos chiquillos. ¿Podemos mostrar la foto o no? No se puede. Ustedes me dicen si para mandársela. Mucha calidad. No se puede el día de hoy. Ya, pero la voy a mostrar. Lamentablemente nos falta... ¿La puedo mostrar ahí? Ah, ya, para después. Ya, entonces, Claudita Huerta. En un ratito más la vamos a tratar de priorizar. La voy a mandar, ¿pero a qué WhatsApp se la mando? Al Jorjito, Jorjito, Jorjito. Oye, también saludamos a... No, si te tengo, Jorjito. A Luis Flores que dice, hola, yo aún sigo con Zed. Esa, de la peligrosa. Zed, Zed, Zed. Tenemos Zed, 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 Zed. Me encantó mi premio, dice la Claudita, así que excelente, excelente. Oye, sí, es que están muy bonitos los premios. Oye, mira, a que traer al máximo dice que está la Ana Rosa Calderón porque hoy está de cumpleaños su esposo, Patricio, directamente desde Linderos. Eso. Oye, le mandamos un abrazo gigante, entonces, a Patricio Linderos. Yo quiero participar, sí, ¿de qué? Buena, se ganó un champiñón, Luis Flores. ¿De qué? Se ganó un champiñón. Se ganó un champiñón, Luis Flores. Toma Luis Flores, te ganaste este champiñón. Para ti, te lo mandamos por Chile Express. Oye, Dani Navarro nos dice, va a parecer pastor. Eso es verdad. ¿El Ronald va a parecer pastor? Ah, por el traje. Voy a, por supuesto, a perdonar a mis discípulas. Oye, Salomón, a la Cosa Constanza. Que se arrodillen, men, paga, paga, paga. Paga, sí, paga, no. Oye, Cota González, saludamos, por supuesto, a la Cota y a su familia que están en Buin, en las cumbres, por supuesto, viendo hasta ahora y en la tarde. Oye, a nuestra amiga también, Nilda Garrido, dice, hola, buenas tardes. Es al gran equipo del Buin Somos Todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para la linda, por supuesto. La Guadalupe ahí te etiqueta a una persona en la cual puede arrendar el disfraz de Joselina. Ah, buena, Marisol Espinosa. Ella y Joselina. Gracias, entonces voy a revisar al tiro su página, o sea, después terminando el programa. Ah, ¿cómo es eso? ¿Qué le va a revisar? La página. La página, ¿no? Debe tener en su Facebook, ¿no? Oye. Oye, Yanet, ¿qué le pasó a ese mollo aquí? A ver, pero aquí es como un beso, beso, cocodrilo. Es como que tiene un ojo. Que quiere comer. Parece que tiene un tic nervioso en el ojo derecho. Quiere comer muchos besos y con pajaritos. Como que le dieron un... Ah, parece que viene saliendo de una despedida de soltero. Oye, Yanet, ¿qué ves? ¿Tú tenías experiencia, vos? No, no tengo experiencia. Oye, mira, María García y Joselina, yo te puedo prestar, por supuesto, mi disfraz. ¿Ya? Ya tú sabes, mi chica, ahí te lo envío de caperucita roja, después queda caperucita a tanto tomar, oye. Queda chascona la caperucita. Ah, ya, no, pero yo no bebo alcohol. Y tiene que venir con pañales, sí, María García, o si no, no. Oye, Luis Flores dice, tengo hambre. Sí, llegaron. Y la nisla, mira, nos manda también unos monitos que está súper hiperfeliz. ¿El de arriba de quién era el pajarito? El pajarito de la... ¿Había un pajarito? ¿Había un pajarito arriba, po? ¿Arriba del happy? Ah, la cota, mira. La cota. Está antojada una pizza, una pepperoni. Ya, puede ser que está antojada... Y también al pajarito. Del que el pajarito está antojada de una pizza. Yo creo que está antojada de una pizza, pepperoni y de un pajarito. Ok, el pajarito, la pizza. Mira, la Paulina Saavedra también dice que ella está riendo tanta música. ¿Quieres matarse de la risa tanta música? Es que me está haciendo efecto la cosa nasal, oye. Puede ser, puede ser. Oye, Luis Escobar. ¿Qué dice? Sí, Chaparrita Sly dice, hola, saludos a todos. Ahí se llegaron. Oye, andaba desaparecido Luis Flores Escobar. Hace tiempo que no lo vemos por estos sectores acá. ¿Qué le pasó? Luis Escobar, Escobar. Oye, sí, hace rato que no lo vemos. ¿Qué le hagan la chaparra? Chaparrita, ¿qué pasó? Coméntenos, ¿a dónde estaba? ¿Estaba de vacaciones? ¿Será lo mejor? Puede ser. Oye, también Elisardo Vergara nos manda ahí unas manitos que está teniendo un dinosaurio. Oye, es raro esa manito, ¿no? Sí, algo quiere decir que quieren tocar un dinosaurio. Pero, claro, tocar el dinosaurio. Sí, tocando el dinosaurio. Sí, tocando el dinosaurio. Oye, Susanita Ordene nos dice, hola, mis queridos profesores. Dice, saludos. Gracias. Saludos a todos, dice la Susanita que está viéndolos del médico. Saludos a todos aquí, aquí viéndolos recién del doctor. Eso es. Oye, le mandamos un saludo a Luchín también, que más ratito nos ve en la repetición. Así es. Oye, por ahí teníamos el comentario de Juana Cisterna también. Dice, lindo fin de semana, profe, septiembre, lindo mes. Ayer el cumpleaños de mi nieto Santiago, sus lindos 15 añitos. Mira, 15 añitos cumplió ayer el nieto de la Juana Cisterna, por supuesto. Ojalá que lo hayan pasado increíble en esa celebración. Y si no, lo celebran hoy día con tú, Tina. Así es, con tú, si no, ¿para qué? Porque hoy día es viernes, sí, y su cuerpo lo sabe que tiene que pasarlo bien, disfrutar, porque se viene un fin de semana y sí que tiene que aprovecharlo. Por supuesto. ¿Qué más? ¿Tenemos más comentarios por ahí? Y tenía un comentario también de Juana Ana María Jiménez, que ella está contenta, está viendo la televisión y tiene pura cara de enamorada. Uy, que sería, claro, de enamorada, pero que nos comente también de qué está enamorada. De la vida, de la vida, me parece. Oye, ahí teníamos los comentarios a esta hora de la tarde a través del FEDU. Recuerde, nos puede comentar y seguir también en todas las plataformas y redes sociales. Recuerde también que nos puede seguir en Instagram. Ahí está, win.tv. ¿TV o no? Win.tv, por supuesto, ahí. Si no lo encuentra, búsquelo bien nomás y ahí me va a encontrar. Oye, también nos puede ver por Facebook, win.somostodos, estamos saliendo en vivo y más ratito también puede ver la repetición a través del cable. No sé qué tipo de cable, pero salimos en la repetición. Win.somostodos. Win.somostodos. Ahí está el Instagram que nos puede seguir también y ver también la transmisión en vivo y en directo. Por supuesto. Oye, también nos puede mandar audio. Audio, sí. Audios por WhatsApp que es el más 569. 21. 92. 09. 68. Ahí está el WhatsApp. Ahí también nos puede mandar un WhatsApp. Así es. Oye, aquí responde Ana María Jiménez. Dice, de la vida y de mis hijos. Dice, por el dinosaurio que salía con corazones. Está enamorada de la vida y de los hijos, por supuesto. Qué bonito. Oye, de ahí en breve minuto vamos a proyectar la foto de la Claudita Huerta, ganadora de esta semana que ayer en el sorteo ya se ganó. Por supuesto, los accesorios que gentilmente nos dieron. Visión de paz. Visión de paz, por supuesto. Así que en la mañana vino Claudita Huerta por acá. Yoselin le tuvo que llegar a ella. Oye, andaba temprano. Andaba temprano. Andaba temprano la Claudita Huerta. Ocho y media y estaba ahí en el centro cultural. La Claudita Huerta parece que era la persona que estaba con una carpa acá afuera durmiendo. Entonces, apenas vio que estábamos ahí, el tiro para el centro. Sí, estaba haciendo la fila. Igual ahí para la... Ahí está. Ahí está. Ahí está la Claudita Huerta. Podemos ver que está con el llaverito, las manos de hindú y los palitos santos que nos regaló visión de paz para poder hacer este gran concurso. Y allá al final se pueden ver unas sillas rojas que ahí están montadas una sobre otra. ¿Y qué tiene que ver las sillas rojas? No, porque para esta próxima semana hay concurso que se gana las sillas. No, por favor, no se puede ver en el inventario. No se puede ver en esa silla. Oye, saludamos también a Cecilia Lira que está en sintonía, lo que nos comenta. Hola, chicos. Cecilia Lira, sí. Directamente desde Valdivia de Paine. No está nada. No está nada directamente de Valdivia. No, ¿dónde está Cecilia Lira? No está en Valdivia de Paine. Ya sé dónde está Cecilia Lira. Le leo la mente. Usted acaba de estar almorzando allá desde los Andes, sí. Porque fue a ver a Sor Teresita de los Andes. Oye, sí. Anda paseando por allá, así que cuídense. Y no se vengan muy tarde, vénganse luego. Vénganse luego, mira que... De momento va a llegar a la casa a tener la casa sola. Tiene hambre la niña. Déjale, voy. Vamos, carrería. Déjale. Oye, hay carrer de día, chiquillos. Todos en Valdivia de allá. La casa, déjale. Oye, la linda dice, chiquillos, el cable es el mundo. Mira, ahí está, el cable mundo. Ahí está, entonces, el cable mundo. Antes nombrábamos como siete cables diferentes y no salíamos ninguno. Por eso nos solaba no nombrarlo. No, pero ahora, claro, porque la gente nos ayude, pues ya. Entonces salimos en el mundo. Que la gente nos vaya ayudando en qué más estamos apareciendo. En la aplicación también. En la aplicación, muy somos todos también a través de Play Store. Sí. También en Instagram. Oye, la Cota González dice, pucha, en mi cable no se ven. ¿Qué cable tenés tú, Cota? No, la Cota debe tener un cable más o menos... Es que la Cota yo creo que se colgó nomás. Ah, la Cota está colgada. Está colgada, sí. Cota, es que hay que pagar. Hay que pagar el cable. Nada que ver, po. Oye, por ahí, ayer estaba viendo redes sociales y me salió que la Cota ya no le va a poner Sara a la hija. No sé si será así, Cota, por favor, acláranos, por favor. ¡Golá! Quedó la pata. Quedó la pata. Oye, Cota. ¿Por qué no la va a poner Sara o por qué hombre, po? No, si es mujer, es mujer, pero se fue a la tómbola. A la tómbola igual le sacó un nombre ahí. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, entonces va a ser un sorteo. Hizo, ya hizo el sorteo. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Se salió ahí que cambió el nombre. ¡Qué paso! Que cambió el nombre. Ahí, ah, la va a poner GTD. 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 GTD se va a llamar la niña, así que... GTD, GTD, Cota Constanza. Por supuesto, así que ahí esperemos que más... Recuerda pensar más adelante, Cota, cuando la niña vaya al colegio. Sí, po. Pero igual si le pones GTD va a ser cortito, po. GTD ha pillado. Porque después le van a decir GTD San Andrea, po. GTD San Andrea. Oye, tenemos ahí a la Claudita. ¿Qué dice? Sí, me encantó el regalito. Así es, Claudita. En su Instagram suba también la fotito y ahí etiqueta a Visión de Paz. Oye, mira. Gentilmente nos donó. Ahí está el comentario de la Cota, dice, no, ya no será Sara. No. Hicimos un sorteo muy moderno, ¿viste? Ya. Todos pusimos un nombre y sacamos dos papeles. Finalmente será Josefa Antonia. Oye, igual bonito nombre, ¿eh? Josefa Antonia. Sí es bonito nombre, Josefa Antonia. Antonia no me gusta mucho a mí, sí. ¿Por qué no te gusta Antonia? No. ¿Por qué, po? No, no. ¿A quién te recuerdas? No, no me recuerda a nadie, pero no me gusta. ¿A la Antonia? ¿A esa? No, no me... ¿A esa la que... a esa? No. ¿A esa la que te... a esa? No, po. ¿A esa la que te pegó acá atrás? Antonia es como Antonio. Ah, mentira, él no servía y tenía una extra. No, Antonio no, no tenía. Una noche puede ser, pero no... Oye, ya. Sí, es que dormimos mucho más. Oye, sigamos con los comentarios entonces. Claudita Huerta dice, es que fui tempranito porque tenía que pasar a comprar algunas cositas. Viste, Claudita Huerta de temprano andaba haciendo traje. A la ochi vea, ya está ahí, a la ochi vea, ya está. Vino como a las cinco de la mañana a sacar hora del registro civil y más encima que ya no dan hora. No, ya no. Después fue a las seis de la mañana a Chile atiende, tampoco la atendieron. Porque nos atienden. Porque empiezan a atender a las nueve. No, y aparte que nos atienden todos los días. Después fue a la Muni y dijo que la atendieron como el meme. El meme, ¿qué querís, qué querís, qué querís, qué querís, qué venía a buscar, está cerrado. Estamos en colación. Había escuchado otra cosa. Oye, la Guadalupe dice, qué hermoso nombre, Cota. Muchas bendiciones, dice, para esa bella, bella. Bebé bella, dice. Bebé bella, por supuesto. Oye, esperamos que salga todo bien, no más, Cota. Así que como siempre, nosotros pensamos que le iba a poner matinal. Matinal, matinal. No, pero nosotros no le vamos a seguir, llamando Sara. Sí, sí, por supuesto. Dice, gracias, la Cota. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Oye, esperamos, por supuesto, a toda la gente también que ha estado conectada en sintonía el día de hoy. Que tengan un gran fin de semana, que se cuiden, obviamente, porque también... Sí, pero recuerden que ya mañana, sin mascarilla, chiquito. Sin mascarilla, fin de mes, harta gente, por supuesto, comprando también. También hay que mencionar que acá en la Plaza de Armas está la Feria Impulsa de la Oficina de la Mujer. Oye, sí. Bastante, bastante expuesto para que ustedes puedan venir, quizás, a comprar algún accesorio o cualquier cosita que alguna emprendedora local le pueda ofrecer. Aparte que, claro, está la Feria Impulsa y lo otro de que la plaza está maravillosamente hermosa. Está bonita, ahí renovada. Así que venga a darse una vuelta, a excepción de que si usted es alérgico la va a sufrir como el Ronald está sufriendo. Oye, ¿sabes que me hizo bastante bien las siete pastillas que me tomé? Sí, porque te tomaste siete. Oye, dice la Cota que mañana tiene junta con las chicas. ¡Eh! 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 ¡Puro fuego fuego fuego! Oye, Cota, no voy a andar curando así, ¿eh? No, no puede, pues no, Cota, no puede. Todo sin alcohol, todo sin alcohol. Por supuesto, sin alcohol. Mojito sin alcohol, que es limonada, pero mojito sin alcohol. Ahí te venden la pomada. Por supuesto. Eh, chelada o michelada sin alcohol, sin alcohol. ¡Oh, qué rico, qué rico una michelada! Sí, ahí también puede ser. ¡Ay, ay, ay! Está preparándose como... Está especial, está especial por una michelada. Se viene la pichelada. ¡Ay, se me lleva a zapatear el güero güero aquí, oye! Te creo, te creo. Oye, sí, hablando de la Feria Impulsa Mujer, hay cerca de 50 puestos más o menos, que dan la vuelta completa en la plaza de armas acá de la comuna de Huín, así que van a estar hasta el día domingo, más o menos, de 10 de la mañana u 11, hasta las 7 o 6 de la tarde, por ahí. Ah, bueno. Así que, horario extendido. Una jornada amplia para que usted venga, pasarlo bien, a disfrutar y ver las grandes emprendedoras que hay acá en la comuna. Exactamente. Así que vengan a apoyar también el emprendimiento local. Yo me voy a colocar igual con un puestito por ahí. ¿Qué vender? Estuve recogiendo todos los ratones que sacaron de la plaza y le pasé una brocheta. De esos que venden los chinos, sí, los voy a vender. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Qué rico! ¡Ya iba a ver ahí! Son como 3 kilos por brocheta, así que baratito nomás. Y ahí viene de nuevo otra pandemia. Otra pandemia. Otra pandemia de Atlanta. Cáchate. Mira. No, ¿viste? No, ahí de nuevo con mascarilla. De nuevo con mascarilla, pero no importa, no importa, no importa. Oye, mira, la Cota dice, oye, el otro día fui a buscar un premio y conocí a un chiquillo bien guapo, pero no sé quién es. ¿Cuándo vino la Cota para acá? ¿Cuándo? Pero descríbalo, po. Descríbelo, Cota. ¿Cuál es el chiquillo? Sí, porque así acá trabaja harta gente. Puede ser el José. ¿Fuera? ¿Puede ser Jorjito Cofré? ¿Confirmado? ¿Jorjito Cofré? ¿Jorjito? ¿Tenía un moñito? Tenía pelo largo. Oye, pero Cota. ¿Tenía moño? ¿De qué color tenía su piel, más o menos? Era de piel blanca y tenía un moñito. Sí, ojos claros. ¿Ojos claros? ¿Ojos claros? ¿Ojos claros o no? ¿De Gisday? ¿Ojos claros? ¿Ojito piscina? ¿Jorjito, ojito piscina? Alto. Alto. Regio, dice la cota. Ah, regio. Ah, jale. Oye, mira. Pero... ¿Qué más? ¿Qué dice Cofíto? ¿Qué más? ¿Cofíto eras tú? Se puso rojo. Se puso colorado. Se puso rojo. Está más colorado que de eso. Sí, se puso rojo. Ah, sí, de Gisday. Dice, ah, Cofíto andaba ahí pintoso. Cofíto. El cuadratro, el cuadratro, Jorjito. Oye, entonces se va a llamar Josefa Antonia Cofré González. Ah, puede ser, puede ser que ahí Jorjito haya estado... Ah, no, va a ser. ¿O no? No, sí, dijo que lo había encontrado guapo. Que lo había encontrado guapo, así que atento. Va a decir que se había escoltado Jorjito. Sí, porque el gordo entero acuático. La cota te va a venir a buscar ahí todos los días. Oye, el gordo entero acuático. No, pero le esperemos que nos mande una fotito, porque tiene que haber sacado una foto. Sí, de más, de más. Ahí cuando se llega a ganar nuevamente la cota acá... Le vamos a mostrar a todos los guapos. Por supuesto, por supuesto. A todos los guapos. Él es Jorjito, dice la cota. Sí, él es Jorjito. Oye, que tengan un gran fin de semana. Nosotros estamos llegando al final del programa de día viernes, por supuesto. Nos volvemos a encontrar el día lunes, así que disfruten solamente. Pásenlo bien. Regio estupendo, por supuesto. Y nos esperamos lunes mismo ahora, mismo lugar, mismo canal. Así es, nos vemos chiquillos, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes, disfruten. Chau, chau. Chau, chau, nos vemos. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chau. La mujer que yo quería, el chopper me la llevó. Pero ya no me preocupo, vamos todos a bailar. Porque ya salió la luz y vamos todos a tomar. Sé, 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 queremos ser, sé, sé. Mucha sé, 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 queremos ser, sé, sé. Y la mano se liga a todos los guapos. Y la mano se liga a todos los guapos.